Ahora todas tienen mi teléfono Sin persia porque no estoy en amor Me queda claro que ya tú no vas a volver Y yo no voy a morirme esperándote Hoy voy pa' la calle A descabronarme un vampiro De cacería Voy a quitarme una nota costarme Y mañana voy a acordarme En verdad no quiero pensarte Jurao me duele recordarte Cómo te venía chingando La cara que le ponía comiéndome Me niego a creer que esto llegó a su fin Por el mensaje porque todavía no estaba en sí Se siente bien, baby, no pare Se siente bien, baby, no pare Ahora con otra, me di uno pala Se puso en cuatro, me tiene grave No va a hacer que me acabe Si mi nota está al gare No, no le vas a locar este corazón No hay quien lo repare Por más que lo intento No se va de mi mente Anda por Lucas y Hakimi Por el agua en Ibiza Y la gata en otra han puesto su bikini Yo cantando en París Ustedes en Kissimi Se me sale lo de Chimi No se va de mi mente No se va de mi mente No le voy a locar este corazón No hay quien lo repare Tengo una obsesión con las de Europa Es que la forma en cómo se quitan la ropa Es más dispo, más fanz Es más de bebé Mirándome a los ojos, ella se toca Ansiosa, ella está loca De que se lo ponga, de que se lo meta o se lo esconda Si se abre la nalga, aquí no hay nada que se oponga Inhalamos los globes, un shot de tequila, un hit de la bonga Baby, si me roncas, vamos a tener una bronca Ey, ey, ey Me miran otros sueños Pero a ti te vuelvo a ver No sé dónde estoy En otra suite y una botella Al diablo le digo que no Pero me deseas tener Dios mío, sálvame No dejes que él gane Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Es que pensé que esto nos iba a acabar Si yo contigo me iba hasta morir Baby, en otras no pares buscar Lo que tú totito me hizo a mí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Si me dice que esto nos iba a acabar En otra suite y una botella Si me dice que esto nos iba a terminar Tequila con ginger Tequila con ginger Tequila con ginger De camino yo la distingue solche de single defence como Scott Tu también Como no lo tengo, ay, ay, oh, no, 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 no